Una de las representantes ecuatorianas para Juegos Olímpicos es la marchista Magali Bonilla, atleta que tiene claro que desde ya está dentro de las mejores del mundo en su disciplina y que se ha preparado con total concentración en su objetivo, midiendo cualquier sorpresa que se pueda presentar en Río. La andarina viajará junto con Saki Pai al concentrado este 3 de agosto. Bueno, sí, justamente para eso estaremos viajando con dos semanas de anticipación para realizar una adaptación al calor. Estará alrededor nuestra competencia de 26, 27 grados. A estas alturas la presión y las ansias afloran a los deportistas y con ello las cargas. Bueno, ya estamos entrando en la etapa competitiva, entonces ha aumentado bastante la intensidad, trabajos muy fuertes, todo en cara ya para nuestra participación. Claro que sí, es para eso que hemos venido trabajando, no solamente desde la clasificación, sino mucho antes buscando esta participación tan importante personalmente y para el país. Con la meta planteada, resta solamente afinar detalles. Sí, bueno, el objetivo ya está definido, tenemos que mejorar, he trabajado, las evaluaciones nos dicen que estamos bien, hay que tener en consideración las circunstancias que se darán en la competencia, siempre son cosas diferentes, siempre se experimentan diferentes sensaciones, entonces todo dependerá de ese momento, pero el trabajo ya está hecho. Bagali Bonilla competirá en los 20 kilómetros marcha el próximo 19 de agosto, en Río de Janeiro 2016. Estefanía Álvarez, Deporte B. Agosto de 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 Agosto Gracias por ver el video.